¡Cumbia nueva, todo mundo, gran pareja! ¡Los bravos de los bravos! ¡Dino Ávila! ¡Los pipotes! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Vamos, rico! ¡Sale ese sabor! ¡Sale! ¡Oye ese sabor! ¡Oye ese sabor! ¡Sabor! ¡Y ese es un tema nuevo! ¡Disco! ¡Estrano! ¡Dino! ¡Ávila! ¡Los pipotes! ¡Vamos a bailar! ¡Los peñales del putino! ¡El famoso raro! ¡Lengo estrés! ¡Fuega! ¡Whiskas! ¡Santi! ¡Lengo Salisón! ¡En Toluca! ¡Sepetivo! ¡Los bandas del Cevito! ¡Del Cevito Mix! ¡Los peñales! ¡La banda PBL! ¡La Pugermanía! ¡La banda! ¡Sonido Tsunami! ¡Vive pacateros! ¡Vive pacateros! ¡Emanuevo! ¡Chapa Borros Senderos! ¡Liapáñez González! ¡El Casino! ¡Vamos a bailar! ¡Nunca he podido superar! ¡Mucho amor! ¡Muchas luces! ¡Muchas luces! ¡Cuáles lleguen besitos! ¡Pómate luces! ¡La Pequeñazo! ¡Sácanla de las manzanas! ¡Nunca he podido superar! ¡Tus besos! ¡Tus caricias! ¡Y son las que me hacen llorar! ¡Así! ¡Pamí, carnalito! ¡Antonio, su esposa! ¡El Señoroso! ¡Siempre pacateros! ¡Siempre pacateros! ¡Hoy! ¡Tú crees ustedes! ¡Sube! ¡Y no me volvíes a contar! Y la banda del cordero Y la número uno En el lugar donde va y triunfa La banda viniera El cordero Donnie de playa Los borros de paredones Bueno En Cholo No sabes que es a San, san, san Tú te burlas de mi amor No tienes corazón No sabes que es amar Así se llama Vamos Rico Venga de amor Que lloren, que lloren, que lloren Venga taponcitos Vamos con el pirata Alamos pañi pa' acá Pues se viene a reportar La pequeñazo El famoso Punga Contigo Y el grupo Sabor impresionante El grupo Los damos de lo nuevo Luz con los pipopes Ahora Eh, 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 eh Venga luego Listo Estreno Un, dos y tres O bajar otra vez Lo digo Cucu Y el cojo pegata Venga por Chélago El mejor del planeta 7 por 3, 31 O para la camarita sudera No hay ninguno Nunca he podido superar Tu engaño Tus mentiras Son las que me hacen llorar Nunca he podido superar Tus besos Vamos a bailar Si se hacen las que me hacen llorar Hacemos 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 Ven vamos su ala La descarga latina Niños es bien Ven casito Toda la banda viene victoria Sabor Rimo Eh, 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 eh Guitarra Guitarra Venga boy Guadamela chicos Niños es bien En casito Toda la banda viene victoria Suave Las peguillas del futuro Para Germán Gutiérrez Y el grupo El sabor Rante grupo Grupo Los pipotes Las peguillas del futuro Greco M Suave Mira como se llama Dos morros herederos El famoso Chapa Siempre bancadero Los peños del futuro La banda chida Los peños gigantes Son raquitos de dieciséis De petón de yayis Un balita Las peguillas suave El famoso Diego Los peños del futuro De corazón contigo Hoy Suave Por los herederos El famoso Chapa Siempre a lo primero Eh, 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 eh Sabor Enimo impresionante Grupo los pipapes Último cachito dicen Jotan Que lloren Que lloren Que lloren Rico el amor Rimo Sabrosos 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 Jotan Mira como dice Esta noche El famoso Diego Los peños del futuro Los vaquitos De la dieciséis Que petón de yayis Diego y Hugo Juan de Miranda Desde el pocho uniseis Niños es mil El casito La banda de Villa Victoria Don Luca Eh, 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 eh ¿Cómo se llama Esta noche? Sabor San, 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 san ¿Qué bonito? ¡Umbia! Sabor Nunca he podido superar Nunca mi amor Cargo tus mentiras Son las que leen La banda de Villa Victoria Don Luca Tú me sufre 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 Son las que me hacen llorar Ya, Colisa, ya, Colisa Niños es sling Ignacito Toda la banda de Villa Victoria La banda chila Don Luca Es el futuro Sabor Oio Guitarra Guitarra Las cámaras bajateras Tú no entiendes de la Niños es sling Vengan si no Cera, Diego San, san, san Sabor Saco, sed, grifo El sabor Los vaquitos de 16 Que peto de yaquis Bien congui el corrego Romanchito se vea contigo ¡Ay! Saca Grupo de los vivantes Eh, eh, eh Sabor San, san, san Saber Amigos míos ¡Ay, nada más! ¡Ahhh!